Aquí hay pilas comunitarias esto,verdad? Esto aquí hay un pozo Aquí hay un pozo,a dónde? Esto es el pozo Ah,esto es el pozo,verdad? Si Ah,de aquí genera agua Entonces aquí hay agua todo el tiempo Aquí hay bastantes mascotas en Pedregal Si,es de las pocas colonias que tiene agua todo el tiempo Mamá,aquí es por el pozo Sí Hola ¿Dónde nos toca? Hola,mucho gusto,Chin Fujiyama Sí,aquí me habian dicho un montón de cosas de Pedregal Y quería ver con mis propios ojos como es Pues aquí de verdad,aquí adentro No,bien tranquilo Y ellas entrenan? Ellas son alumnas de... Tu guarda de espaldas,mejor dicho Sí Ay,usted también,ah,bueno pues toda la familia Vamos a entrar a una subida un poco oscura Si nos va a caer el cigarro,nos va a caer Aquí estamos entrando en el barrio Pedregal Me habian dicho no entrar Pero aquí estamos Y me habian dicho si vas a entrar no vayas para allá a Pedregal en la noche Porque se pone mas peligroso Así fue lo que me habian dicho Pero aquí estamos para ver que tal Que tal la colonia? Vamos a ver ¡Elisa! Esto sigue mas Hola! Hola! Hola,bueno estamos en Fujiyama Un poco gusto ¿Y esta? ¿Elisa? Es la mamá de una de mis alumnas La mamá María Fernanda Ay que linda Vamos a seguir como pueden ver aquí se ve un poco oscuro Aquí estamos dentro del barrio Y se puede ver que mira hay mucho comercio Hay muchas personas en las calles,familias,niños,emprendedores de todas las clases Todos tranquilos aquí hasta ahorita no hemos visto nada fuera de lo normal Mas bien todo el mundo me esta saludando Los niños salen a saludarme Las familias me han tratado muy bien aquí en Pedregal Vamos a seguir caminando a conocer la colonia Si es que hay cantidad de gatos,verdad? Miramos chanchos,perros,gatos y de todo Ella es la mamá de uno de mis alumnos Eres el papá,de madre y la niña que estamos ahorita entrenando Ah la niña que si,que bueno si ella bien se desviende No fue ella que casi me da la vuelta,verdad? ¿Cuantos años lleva ella por el yugo? Cinco años ¿Recuerda como fue el primer día de nervios y todo eso? Pues llore porque me dio miedo Si estaba nerviosa Y ahora como se siente cuando entra a entrenar,ya no llora? No,ya me siento un poco mal Verdad?Mas bien hace que lloren los varones cuando le tiran,verdad? Cuando usted mira que su hija ya es prácticamente Tener una guarda de espalda en su casa Como se siente cuando si algo le pasa a usted Ella le responde a defender a usted? Al principio era algo dificil Las primeras peleas ya no se que Porque cuando va a perder miedo Hasta que un día ya comenzó a perder miedo Como fue la sensación de padre de familia cuando miró la primera medalla de su hija? No lloró verdad? No Seguro verdad? Aquí están las medallas En serio puedo verlas? Wow! Primer lugar torneo nacional Una cantidad de tercer lugar hay de todo Wow! Otro primer lugar Mejor dicho es una de las personas que llena Pedregal con orgullo Vamos a traer mas medallas si? Hasta de Japón vamos a traer una de Pedregal si? Aquí se llena bastante, hay ambiente aquí en la noche verdad? Si, aquí por eso le dicen Aguasalona Aguasalona, con razón ahora estamos entendiendo por qué Aquí se ve que hasta hay un salón de belleza verdad? Si es un salón Bueno ahorita estamos entrando a un lugar muy oscuro No se para donde Cintia me esta llevando Estoy un poco preocupado ya por la oscuridad Pero bueno vamos a creer en Cintia para ver donde nos lleva Vamonos Si, nos están siguiendo los perritos para protegernos Estamos con un señor que lleva una gran biblia en la mano Parece que va para la iglesia A cual iglesia va usted? Iglesia de Dios Iglesia de Dios, desde aqui a donde queda la iglesia? Vamos a 100 metros Y oiga bastantes personas de Pedregal van para las iglesias? 30 o 35 Wow! Todos los dias Si de ti, tienes la llave de la iglesia Bueno, bueno, muy bien Uy Llegamos Puedo abrir Bueno con permiso Hola Oiga aquí? Mi mamá creo de trabajo Hola, oh aquí estamos en la casa de Stephanie Estamos entrando a la casa de Stephanie ahorita Mira, mira, mira Wow! Cuantas, o sea esta pared es muy pequeña Para la cantidad de medallas que tiene Stephanie Mirala cuantas, hay mas de una docena de verdad ¿Cuál es la medalla que mas te gusta? El Kodi Kade ¿Cuál es? Aquí esta la del Kodi Kade El Kodi Kade El Kodi Kade Wow! Fue una de mis primeras medallas que saque lagrimas Porque mi meta era primero Lastimosamente tuve un pequeño error en esa competencia Pero aquí esta, tercer lugar Ya estas ya son todas de primero Wow! Esta la llore Ahí esta por quien la llore Fue dedicada Después de la competencia salí con mi medalla corriendo Esa de testigo, la abracé, llore Porque gracias a ella Y aparte de mis otros maestros verdad Que también se los agradezco Fue llegar hasta donde estoy ahorita Representé Honduras en ese momento Y si no fuera por ellas, donde estaría su vida ahorita? Creo que no se la verdad ¿Cómo se siente cuando recuerdas todos los sacrificios de su alumna Stephanie? Pues yo la conozco desde chiquita Y juntas hemos pasado muchas situaciones difíciles Y sabemos como hemos luchado en cada competencia Bueno ahorita vamos a entrar a la habitación de Stephanie Para ver que tal de desordenada esta Pero bueno primero el foco que estaba aquí lo vamos a poner allá Esa noche no habían suficientes focos en la casa de Stephanie Tuvieron que quitar el foco de la sala Para usarlo en la habitación de ella A pesar de la limitación de recursos Las hondureñas como Stephanie no se rinden Estudian, entrenan, trabajan Y hacen lo posible para salir adelante Esa noche mire los sacrificios De una verdadera campeona Aquí está, gracias Aquí estamos en la habitación de Stephanie Wow Wow ¿Quién duerme aquí? Estoy aquí y duerme Aquí no duerme nadie Porque los demás están en el otro cuarto Se van a caer donde mi tía Sí Está tranquilo Está tranquilo Está tranquilo Muy bonito el cuarto Sí, está bien ordenado, está mal ordenado que la habitación mía Y aquí es donde estudia, a veces está con mis tareas Verdad, estudia en el colegio donde pasamos el horde Ajá, ahí ¿En qué grado está? Estoy en primero de carrera ¿Cuánto años tiene? Dieciséis Dieciséis, pero pelea como que estuvieron No, ella veinte, veinticinco verdad Se ve bien dulce ella Pero ya dentro de la tatami es una gran guerrera Cuidado chicos, cuidado Por ejemplo, aquí no hay peligro como de asaltos No Asaltos no hay No, yo cuando ando en otro lado Sí Y me agarra mucho la noche Sí Ay, yo vengo preocupada Sí Pero cuando ya estoy aquí Se siente más tranquilo Jajajaja Para muchas personas es lo contrario Verdad si no conocen Uy, sí Aquí es donde estudias Estefan Sí Estudio, haces la escuela Niños para niños Sí, aquí es donde yo empecé dando clases Uy, sí Wow, mira Hola Hola Aquí estamos en el lugar Más famosa aquí en Pedregal Por las paletas Qué emocion A ver qué sabores tienen Aquí todos Uno venía de la escuela ¿Cuánto sería? 50 50 Es verdad que esas son las paletas más famosas de Pedregal Así dicen, de verdad Es que nosotros les decimos Porque cuando estuvimos aquí estudiando Nosotros nos apoyamos por una paleta Sí Uy, qué rico Sabor de coco Leche con coco Leche con coco Qué rico Vamos a ver, cuántos años lleva de hacer las paletas? 14 14 años Oiga, el sabor tiene que ser increíble Vamos a probar El es japonés Ah, con razón Sí, lo ando enseñando en la colonia Y lo ando enseñando en la colonia Qué rico Qué rico esto Verdad ¿Puedo llevarlo a Japón esto? Sí, claro Muchas gracias Está riquísima como siempre Sí Estamos en un lado de Pedregal Que se llama Jardines de Toncontin ¿Será que estamos cerca del aeropuerto? Toncontin Sí, sí estamos un poco cerca Pero lo que dicen en los periódicos ¿Será que sí era verdad hace 5 o 10 años? Creo que más fue hace como 15 años Fue allá por el 2000 y 2005 Que estaba bien popular Las pandillas Entonces Y lo que vino a ser un conflicto Fue que Aquí Había pobladores Que eran de los contrarios Entonces Era por eso que había mucho En guerra En enfrentamientos Era así por territorio Hasta que se quedó solo uno Y ya se quedó otra vez normal Esto es una iglesia ¿verdad? Sí, esta es una iglesia Está delicioso Pero están dando la predica Aquí en el año 2018 Hubo un incendio feroz En toda la colonia Una parte No, solo el bloque Este otro bloque Que vamos a pasar ahorita Se quemaron 9 casas 9 casas Hasta aquí llegó el incendio Y todas estas casas Ahora te las voy a enseñar Incluyendo la mía Incluyendo la suya también Sí Aquí los bloques son para abajo Sí ¿Cuál fue la casa donde se quemó donde vivías? Aquí vivías Es la casa que se quemó donde vivías Antes con su familia Con mi familia Se encideró toda Solo de comeros textos Pero creo que todavía están las marcas ahí ¿Quién vive aquí ahorita? Nadie Nadie Los bomberos vieron que no estaba habitable Porque la pared está quemada No estaba que se va a caer Entonces no pudimos seguir viviendo ahí Aquí en el cuarto de ustedes de Silvia Buenas, buenas, mucho gusto Yo le dije que la paliada de aquí No tenía que probar una paliada Ah, sí! Nosotras tomó otra paliada Que me habías mencionado, verdad? Son palitos Son palitos Son palitos No, pero hay una puerta Un pedacito ahí Sí Ah, gracias Vamos a probar una Estamos con doña Xiomara Que dicen que aquí tiene el mejor puesto de balealas En todo Pedregal ¿Cuánto sería? Para las dos baleadas? 20 lempiras 20 lempiras 10 lempiras la baleada 10 lempiras cada uno 10 lempiras cada uno Te voy a estar chiquitito Sí, sí, sí Es el tamaño de mí, verdad? Sí Ok, vamos a ver Uy, mira la mini baleada aquí de Pedregal Está bien caliente Qué caliente Mmm, qué rica Mira que ya lo tengo y esto es rico Ya lo tengo y esto es rico Te quiero agregar un poquito de juguito Eso gracias Vamos a probar la baleada Ahora la baleada entera, la grandota Vamos a ver Qué rico ese incutido Buenísimo también Bien, gracias Se ve que las baleadas de Tegucigalpa son un poco diferentes de las del norte de la costa norte Son más crujientes Así que así Qué rica es Tiene que venir a Tegucigalpa A Pedregal A comer estas baleadas Uy, 10 lempiras De Doña Xiomara A veces en mis comentarios De los videos Me dicen Ah pero si metiste en estas colonias Y nada más no te pasó Porque tenías una buena guía allá Pues Vamos a ver ahorita Estamos solo Axel y yo Y los guías están en otro lado De la colonia Vamos a caminar ahora Solo Sin ellos Para ver Qué tal el ambiente Si un japonés americano Puede entrar A la colonia Aquí En Pedregal Y caminar tranquilo Solo Y en la noche Hola Buenas Buenas Qué están arreglando La moto La moto Se reventó la moto Si Bueno, bueno Espero que se mejore pronto Bueno, gracias Hola Hola Cómo estás? ¿A dónde va usted? Para comer Para comer Para comer Excelente, buen provecho Gracias Hola, buenas La luz Usted puede ver El ambiente Un hombre Un hombre está gritando Atrás Escuchó unos gritos Buenas, buenas Mira un hombre comprando algo Ahí Está comprando queso Mira la cantidad de casas Que están una encima de la otra Buenas, buenas Buenas noches Hey Hola Aquí Aquí Nos encontramos con Nuestras guías Cintia nos menciona Una cosa Muy interesante Aquí, vamos a ver Esto es un gozo Y funciona o qué? Pero no sale Sale o no sale? Va a ser un gozo Tu trabajo va a ser una bendición No, no hay agua No hay agua No hay agua en Tegucigalpa Bueno, mañana Oiga Cintia Por qué dicen Pedregal Aquí en la colonia Es por las piedras o? No, así lo bautizaron Las personas que vivían antes Y no era por las piedras Y no que esta zona Esta zona Es zona de laja Oh Es sólido Aquí no hay derrumbes Aquí no hay nada Aquí se construye Y es bien fuerte Bien estable De repente llegamos a una calle Muy alumbrada Alumbrada? Aquí es la calle principal Sí Aquí estamos ya en la calle principal de Pedregal Wow! Qué nivel de comercio a esa hora Sí, están los restaurantes Increíble Ay, ay, ay Qué bien hermano Ya Ya lo rescatamos Eso chicos Qué pasó ahí ahorita? Qué pasó? Le dieron un pijazo en el culo Ay, fíjole Mira Acaba de caer un carro aquí en este hoyo Pero ya, ya sabes verdad? Gran trabajo de los muchachos Excelentes brazos tienen Ya pasamos todo lo que dijeron que era feo Ahora vamos a ver la vida nocturna En la calle principal del Pedregal Wow! Cien mil habitantes que vive aquí en Pedregal Ahorita venimos de la parte donde vive la gente Volvimos ahora al calle principal Aquí donde está todo el comercio Bien protegida la farmacia Todo eso dice que es por las lluvias Sí, se lava todo esto y viene a quedar acá Hola! Paró un carro pero eran niños Hola! Bueno vamos a seguir caminando Nos ha asegurado Cintia que hasta en la noche Caminando aquí solos no hay problema Yo estoy un poco nervioso Cintia Usted sabe? Vengo de Japón Pero con la gran confianza en Cintia Y sus amigos aquí en Pedregal Seguimos caminando Son casi las 8 en la noche Y aquí sigue trabajando bastante emprendedores Saludos amigos de Japón Verdad? Hola! Oiga una pregunta A que hora abren y que hora cierran los negocios aquí en Cintia? Abrimos a las 7 más o menos En la mañana En la mañana Y hasta que hora? Cerramos 8 y media a 9 de la noche Todo el día Gran lucha que hacen O sea Pedregal Una colonia donde hay mucha gente luchadora Mucha gente que comienza su día a las 6 o 7 en la mañana Y no termina hasta las 8 o 9 de la noche Para alegrar a las niñas y los pequeños guerreros aquí de la colonia Saludos! Saludos a los amigos de Japón Que sufren! Adiós! Buenas gracias a mi hermano Pollo Chepita, Pollo Holandia, Pollo Cesar Todos los pollos en esta misma calle Pollo Chepita Pollo Chepita O sea aquí venden pollo y pan Las dos cosas al mismo Y en la panadería Nunca he visto una cosa excepto de eso Y para la repostería y para la comida Y me habian dicho que este restaurante Es el mejor restaurante de toda la colonia Es verdad? Cierto! Claro! Son las dueñas y tiene toda la razón A todo el mundo que he hablado me habian dicho de ese lugar Y que comienzo primero? El pollo o el pan? El pollo! Ah! El pollo! Mira el postre que sirve Que sabores tenemos hoy? Tres leches! Tres leches! Pan de pan! El pastel imposible llamado Chocoflang Tenemos este pastel helado Ah! Están preparando el pollo! Vamos a ver que tal el proceso Así se prepara el pollo aquí en Honduras Cuantos años lleva usted de perfeccionar esta técnica del pollo? No! Estoy nuevo! Ah! es nuevo? Va aprendiendo? Wow! Pero ya he aprendido bastante Mira la técnica Mira la técnica Ya me esta dando hambre Estas no son cualquier donas Estas son gigantes donas Mira el tamaño de todos los panes Y oiga ya son casi las 8 y siguen en función Hasta que hora esta abierto? Cerramos de 9.30 a 10 de la noche 10 de la noche Es increible! Bueno muchas gracias! Saludos a los amigos de Japón ¿Cuánto taxis aquí? ¿Cuánto vale Cintia? De repente la cantidad O sea la distancia ¿Verdad? Sí Por ejemplo Y aquí donde estábamos dando clases Vale 20 lempiras 20 lempiras Wow! La carnicería un día abierta Wow! Allá es la carnicería A las 8 de la noche Comercio sigue Aquí la gente de Pedregal no paran Aquí trabajan día y noche Tenemos un gran restaurante de pupusas Es rica Son bien grandes las pupusas aquí en Tegucigalpa Se ve que sí Hola! Buen provecho! Hola! Gracias! Gracias! Aquí también tenemos carne asada Se ve muy rica Carne, pupusas Más pupusas Y calzoncillos también Si quieren Hola! Hola! Que increíble que las personas Paren para que nos deje pasar la calle Abre a las 7 de la mañana Y hasta que hora amigo? Hasta las 9 Hasta las 9 Hasta las 9 Vamos a entrar a un área Que es diferente ahora Vamos a ver donde vamos Hola! Buenas, buenas! ¿Cómo van a venir? Igual aquí también Sí, panadería Hola! Hola! Que rico! Yo creo que aquí es la colonia donde más pan he visto Sabes? Aquí en Teguc Es que aquí Bastante pan verdad? La cultura de nosotros Sí Siempre el cajecito Acompañado con pan Claro! Y las personas dicen Un fresquito Con pan Wow! Un jugo con pan Siempre con pan Aquí habíamos pasado En la mañana temprano Y habíamos conocido Una hermosa señora Que vendía tortillas Sigue a las 8 de la noche Sin parar María Elena Hasta que hora trabaja usted? Hasta la hora que termine Y por qué? Que le motiva tanto luchar Así tantas horas? Porque yo tengo unos nietos Y tengo una hermana Que está bien enferma Gran sacrificio Para los hijos Los nietos Vendiendo tortillas A todas las horas Del día y noche Para apoyar a la familia Muchas gracias Por todo el esfuerzo Este sector estuvo cerrado Porque no había luz verdad? Hoy en el día Ahora que volvió la luz Vamos a ver el comercio Que volvió Hola! Queríamos saber cuánto vale La orden de tacos? 50 la orden de 4 tacos Oiga! 4 tacos por 50 lempiras Qué gran oferta Aquí está el menú Si verdad? Disculpe ¿Desde cuándo está abierto el negocio? Cuantos años lleva? Un año Hace un año Algo nuevo verdad? Si Usted es el dueño? No Yo soy el trabajador O si usted es que hace todos los tacos Gran chef aquí En la colonia Pedregal Serviendo Cuatro tacos Si Vamos a pedir una orden Cuantos años tiene Michael? 15 15 años trabajando duro Estudia Trabaja Hace un poco de todo Michael Aquí hay un montón de ingredientes diferentes Qué rico Eso es salsa verde verdad? Si No pica mucho? No pica mucho Vamos a ver qué tal el sabor Qué jugoso Es verdad? Se escucha que es jugoso Es verdad? Aquí estoy con Michael Que comenzó a preparar tacos Para los amigos de la colonia Desde que tenía 11 años Ahora que tiene 15 años Sigue perfeccionando su arte Yo sé que algún día Va a ser un chef muy famoso A representar aquí No solamente Pedregal Pero todo Honduras Ahorita vamos a conocer a alguien muy especial Mauricio Hola ¿Cómo estás? Muy gusto ¿Qué tal? Bien aquí Andamos con un amigo de Japón Mucho gusto Mucho gusto Tenemos la visita pendiente mañana? Sí Bueno amigos Aquí estamos Con mucha hambre ¿Qué recomendaciones tienen del restaurante? Nosotros vendemos hamburguesas, sándwiches, salitas Oiga, ¿Cómo nació la idea del restaurante? Pues ya con la pandemia Como no había mucho trabajo Entonces estoy en tiempo de estar un poco La verdad ¿Cómo fue la primera semana de emprender y abrir este negocio? Los nervios ¿Cómo fue? La primera semana cada vez que agarrábamos gente La gente me gustaba el sabor de la comida Y poco a poco fuimos agarrando gente Está bien buena verdad La gran lucha La gran lucha Exacto ¿Cuál es el sueño y meta que tiene para el restaurante de 5 años de hoy? Tener una franquicia Sí Claro, tener un par de restaurante que ya va a disfrutar Todo nació aquí en Pedregal Todo nació aquí en Pedregal Pues aquí tenemos un pequeño regalo La hoja Es parte de los alumnos pequeños gigantes Y la Sensei Judo Federation International Es un regalo de pocas ediciones Muchas gracias, wow! Lo voy a cuidar con todo mi corazón Es mi primer regalo que me han dado aquí En la hermosa colonia Pedregal Una colonia tan estigmatizada por los medios de comunicación Y me han recibido como familia aquí Con grandes regalos y recuerdos Muchas gracias a todos de Pedregal Los quiero mucho Gracias! A los siglos Son los pecos Son los pecos Son los peces Son los pecos Son los pe temas Son los pecos Son los peces Son los peces Que grande la hamburguesa que nos ha preparado Bueno vamos con la papita primero Yo creo que esa música no permite ¿verdad? Esta música ahí Amor, si me has dejado de querer, olvídate de mi, ya puedes ir y te, si se ha callado tu pasión y no tienes valor. Bueno esa música creo que youtube no tiene problemas con el fondo de copyright. Bowie Burger, mira que grande, ok vamos a comer la papita primero. Tiene un sazón muy diferente, se puede ver el sazón, que original, que rico. Adios hermano. Que grande, que grandísimo. Será que esto va a caber en la boca? Vamos a ver si la boca mía es suficientemente grande para Pedregal. Necesito una silla aquí atrás, me caigo de impacto, que gran sabor. Gracias hermano. Aquí estamos en Pedregal, ya son las 9 en la noche, seguimos caminando. A todos los rincones de Pedregal hemos conocido hoy. Hola. A que hora ponen clase de Zumba usted? De 6 a 7. De 6 a 7 en la noche. Este edificio es muy grande. Ese es Zumba. Es un colegio. Hola, qué bonita. Cierra, cierre. Yo la voy a abrir. Espere. Bueno mi gente, aquí estoy en la habitación, en el cuarto de Cintia. Rodeada por trofeos y medallas de ella. Justamente vamos a agarrar uno. Mira. Pero hoy voy a dormir con una de las medallas de Cintia. Para sentir como es ser campeona como ella. Es una gran sensación. Ay que rico tener la medalla. Bien heladito a la medalla. Buenos días. Buenos días. Pude sentirme como la campeona de Cintia. Comenzamos otro día más. Otro día más aquí en Pedregal. Mi gente. Buenos días. Vamos a ver quién nos trae Cintia de desayuno. Un desayuno muy capitalino. Sí comen en Tegucigalpa, ¿verdad? Sí. Wow, qué rico. Y con fruta que compramos ayer. La pitaya. Aquí están las tortillas calientitas. Calientitas. Vamos a ver. Esto no es vino. No se preocupen. Es jugo de uva. Vamos a ver. Están las tortillas. Uy, sí, sí. Estilo capitalino. Tiene un color más amarillo aquí en Tegucigalpa. Es por el maíz que es amarillo. Verdad. Bueno, vamos a probar. Muy rica. Puro restaurante. Así alimentan los yudokas aquí en Honduras. Muy bien. Pura proteína, mira. Vamos a ver. Muy rico. Y hoy a buscar trabajo. Y salimos a buscar trabajo nuevamente. ¿Qué tipo de trabajo es, más o menos? De maestra o de... Ahora, en este tiempo, uno, lo que le salga, contar que sea algo que uno pueda desempeñar, está bien. La administración. Entonces, ahí le damos nuestro currículum. Por la general siempre dicen, los vamos a llamar, pero cuando dicen eso, ya no lo llaman. Un agua a oeste, Nicaragua internacionalmente. Sí, huevos centroamericanos. Y esto ni son todos, dijiste que perdiste algunos en el incendio, verdad? Sí, se me quemaron mucho. Este es el parque San José de la Vega. Aquí es otra parte también donde nosotros damos clases con los niños de yud. Para que ellos puedan tener más recreación, puedan correr, jugar. En esta área donde nosotros practicamos judo. Podemos ver acá en el techo. Ahí hacemos el entrenamiento. Y aquí en la grama hacemos las peleas. Aquí practican los niños de Cintia cuando puedan. O si no en las iglesias o en los centros comunales prestados. No tiene un lugar fijo donde entrenar. Si llueve, bueno, no pueden entrenar. Obviamente entrenar encima de algo así. Haciendo judo es sumamente peligroso. Pero no tienen otras opciones. Aquí las artes marciales también no tienen el apoyo que deben tener como en otros países. Así que Cintia tiene un gran sueño. Y ahorita vamos a ir al lugar donde existe el gran sueño de Cintia. Este terreno tenemos muchos años. Y lo hemos visto y lo hemos visto. Quedaría perfecto, especial para poder tener nuestro dollo, comedor. Hace 40 días Cintia perdió a su madre por complicaciones de Covid. Y ha sido un año muy duro. Su madre no pudo ver que la academia de Cintia se abrió otra vez. Estaba cerrado durante la pandemia. Lastimosamente no pudo ver que los pequeños gigantes volvieron ya a las bases. Y yo sé que su mamá está en el cielo. El día que usted cumple su sueño y ella mirara el sueño cumplido. ¿Cómo cree que hubiera sentido ella? Una felicidad tremenda porque tanto es mi sueño como era el de ella. Un mensaje a su madre que yo sé que va a estar viendo este video de un lugar mejor. Un cielo que la amo mucho y que no me voy a rendir a seguir mis sueños. Y voy a trabajar siempre por luchar y seguir adelante. Y que voy a hacer realidad las cosas que tenemos planificadas. Yo sé que un par de meses o años no importa cuánto tiempo va a tardar. Cintia va a cumplir ese sueño que siempre tenía su mamá junto con ella. Tener su dojo propio. Tener un lugar donde los niños pueden entrenar con sus tatamis propios. Para no tener que entrenar en el piso en el cemento. Y que los niños también pueden alimentarse y seguir estudiando. Para las personas que están viendo este video que quieren apoyar. Aquí les dejo el link para poder ayudar el sueño de Cintia. ¡Suscríbete al canal!